¿Qué placer para nosotros desde la Secretaría de Estado de Cultura poder realizar esta entrevista, esta charla con alguien que viene de las entrañas de esta propia institución que es catamarqueño, que es nuestro que es el creador de la bandera de Catamarca de tantos productos artísticos que seguramente usted y yo hemos disfrutado y quizás pasaba como invisible hoy lo hacemos visible y con gran orgullo y para mí un placer poder entrevistar a este amigo y a este compañero que es Fabián Martínez ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte Lo mismo digo Mario, muchas gracias ¿Estuviste participando de un encuentro en la Escuela de Arte en Salta? Tomás Cabrera Exacto, contanos Bueno, fui invitado casualmente por la Escuela de Arte y Diseño Tomás Cabrera de la provincia de Salta para participar de un encuentro que ya esta es la novena edición El encuentro se llama Dementes Gráficas y la idea es aglutinar a todas las personas que están relacionadas con el diseño gráfico de una u otra forma Este año le ha tocado el tema a la ilustración aparte de otros ítems fundamentales a tratar pero el tema de la ilustración ha sido el motor de Dementes Gráficas y bueno, ellos se contactaron conmigo vieron que soy de alguna forma referente provincial y a su vez el trabajo mío ha llegado también a sus provincias y les ha interesado y he sido formalmente invitado para participar de tres días inolvidables porque se han aglutinado el pensamiento y el quehacer de muchas otras personas que son también referentes en cada provincia Cuando uno crea, cuando uno empieza quizás a dibujar en la mente una imagen y después la va traduciendo todavía es propia y después cuando la lanza es de la gente y creo que tuvieron una experiencia especial en Salta relacionado con que un día apareció empapelado Salta con la imagen del poncho con tu imagen y ya dejó de ser tuya para ser de la gente ¿Qué sentimientos se experimenta en eso realmente? Y es un encuentro de sentimientos porque en realidad son conjunción de un montón de ideas que no solamente son propias sino también la que cada quien va detonando en función de lo que ve a través del diseño de la gráfica La gente de Salta ha quedado muy motivada por esto les ha llamado mucho la atención se han contactado conmigo me han invitado y yo por supuesto acepté porque creía que de alguna forma representaba a la provincia y casualmente para contar de qué se trataba todo esto Y lo crees muy bien porque representas muy bien a nuestra provincia Y lo vas a hacer también ahora en la Feria del Libro aquí en Catamarca con algún taller, ¿verdad? Sí La Secretaria de Cultura Jimeno Moreno y toda su gente me ha pedido que trate de replicar lo vivido allá en Salta así que vamos a dar una especie de charlas y pequeños talleres para motivar digamos, desde la imagen cómo poder mostrar a la provincia cómo poder contar quiénes somos de qué se trata lo que hacemos mostrar nuestros sueños nuestros vivires a través de la imagen ese es un desafío que vamos a tratar de ponerlo sobre la mesa y poder hacer conjunción con los chicos con la gente que nos visiten y que puedan de alguna forma motivarse por este tema O sea que usted no se lo puede perder Fabián Martínena va a estar aquí en el predio ferial Catamarca en la Feria del Libro Fabián como compañero de trabajo nuevamente un orgullo, un honor y qué bueno que es tener gente como vos en Catamarca Bueno, muchas gracias lo mismo digo Mario muchas gracias Fabián Martínena de la Secretaría de Estado de Cultura de Catamarca un creativo un soñador un artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!